Vamos a probar a tirar la granada avatar. La excuso, la excusa a la pobrecita porque llevamos toda la mañana dándole hostias a saco y ya no guardaba ni tiempo de gas. Y por no limpiarla, me ha explotado. Creo que va a ser el inicio del vídeo. Hola a todos, soy Wissett, esto es Cápsula Airsoft y en este vídeo vamos a hablaros de un nuevo producto que ha llegado a nuestras manos gracias a RWA, la granada avatar. Es una granada de impacto. Puedes jugar de dos modalidades, con gas y con bolas o solo con gas. Estamos ante lo que sus creadores, la empresa francesa Avatar, definen como la primera granada modular de Airsoft, versátil y fácil de usar. El producto consta principalmente de dos partes. Primero nos centramos en la parte interna y nos encontramos el núcleo, o como sus creadores lo denominan, el core, que es la sección que almacena el gas y actúa de seguro. Y en segundo lugar, la parte externa, o skins, como la han bautizado sus diseñadores, que se encarga de proteger el núcleo, almacenar BBs y personalizar la granada. Por tanto, tenemos una granada que se acciona contra una superficie sólida, que funciona con green gas, que se le pueden poner bolas de Airsoft como complemento, que cuando impacta libera gas y BBs, y genera un ruido muy suave. Es el principal problema de esta granada. No hace casi ruido. Vale, una cosa que estoy viendo, estamos aquí tirando la granada para sacar los planos de que ruede y todo eso para el vídeo, y me está dando cosa tirarla, es decir, me está dando la sensación de que se puede romper. Y bueno, no es por nada, pero aquí podéis ver. ¿Cuántas veces la has usado en partida? Creo que unas 20 veces. Unas 20 veces, y ahora la estamos tirando un poco a mala leche, pero para eso está esta granada. Ya se ha pelado un poco aquí. Pero no afecta en absoluto el funcionamiento, es decir, que es simplemente la carcasa. La granada es esto, y las carcasas, que hay varias, en este caso está la cilíndrica, está la esfera, y creo que hay una tercera. Si se te rompe la carcasa, usted compra otra. Las características de la granada son las siguientes. 9 centímetros de alto por 6 de ancho, pesa aproximadamente unos 320 gramos. En la carcasa que viene por defecto, se le pueden almacenar hasta 80 BBs. Según sus creadores, por sus 6 agujeros, las bolas salen a una velocidad aproximada de 150 FPS. En su interior nos encontramos el núcleo, una carcasa, un conjunto de juntas tóricas, un manual de usuario, y una DOGTAG, una especie de chapa identificativa que en realidad sirve para apretar el núcleo de la carcasa. Ahora mismo estamos con lo necesario para hacer funcionar esta granada. Bolas, un tico-tico, y gas. Recordemos que este es el mecanismo de la granada, ¿vale? En este caso, cuando cargamos la granada, una y otra vez, este cilindro no se tiene que mover. Simplemente esto va aquí ajustado. Lo primero que hay que hacer para cargar esta granada es la parte del mecanismo que esté en la parte inferior del cilindro. Es decir, veis que aquí está tocando la parte inferior. Aquí, por ejemplo, ha desaparecido. Pues no, tenemos que hacer siempre que esté en la parte inferior. Ya está. Ponemos el seguro armada y con seguro. Ya está. En esta granada no tenemos ninguna anilla que podamos perder. Es simplemente girar una pieza. En este caso, cargamos gas. Uno, dos, tres, cuatro. Lo dejo descansar unos segundos y continúo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora simplemente la tendríamos cargada con gas. ¿Queremos ponerle bolas? Pues nada. ¿Las bolas se cargan por el mismo sitio por el que salen? Sí, en efecto. Lo que hace esta granada es que cuando libera el gas, ese gas hace que las bolas salgan. ¿Ves? Ha caído alguna. Tiene como una especie de gomita que es la que hace que no se salgan. Solo son las que superan este nivel. ¿Vale? ¿Ves? Así no caen porque están aguantadas por esta goma. Y ahora seguimos con la parte inferior. También tiene compartimento para bolas abajo. Sí. Ya tenemos la granada cargada. Ahora simplemente tendríamos que quitarle el seguro, que es pasarlo en dirección antihorario y se libera el mecanismo de dentro. Y ahora, en cuanto impacte en el suelo, sacará las bolas y el gas. Vamos a probarla ahora, pero solamente con gas, sin bolas. ¿No ha explotado? ¿Por qué crees que no ha explotado? No sé. A ver, le he quitado el seguro. Vale. ¿Le habías dejado el seguro puesto? Le he dejado el seguro puesto. Vale, con el seguro no explota. Está bien saberlo. Funciona el seguro. La vamos a tirar fuerte para hacer un test de estrés. Con el seguro puesto. Y aguanta. O sea, la has tirado con fuerza. La has tirado con fuerza. Ahora le quito el seguro. Hace más ruido al impactar contra el suelo que la explosión que hace cuando el gas se expulsa. Me parece enorme porque en un porta-granadas del 40 milímetros caben una granada normal y corriente. Pero esto, esto no cabe. Casi necesitas un pouch de M4 para meter semejante cacharro. Es un poco grande y me imagino si la otra carcasa es esférica que aún es más grande. Me imagino que será una buena bola, ¿no? Sí, sí, sí. La otra es para cazar Pokémon. Es una prueba de dejarla caer sobre césped que es posible pasar algunas granadas que no explotan cuando el terreno es más blando. Pero lo que ha pasado es que ha explotado no ha hecho demasiado ruido porque el impacto era sobre césped no ha hecho ruido el gas hace ruido de gas saliendo y las bolas han salido correctamente pero como la granada no ha girado han salido donde han podido y ya está. ¿Es posible que no hayan salido todas las de antes? Pues es posible. ¿Por qué hay tantas bolas aquí? Pues porque se salen del tico cuando las alimentas en la granada. Es que no, mira. He perdido un montón. En los vídeos de RWA creo que Steam o no me acuerdo cuál de todos están cargando esta granada y creo que le meten si son 12 o 15 segundos de carga de gas. Para mí se fuga demasiado pero es que sí que es cierto. Por ejemplo en el canal de Avatar que creo que le ponen unos 4 o 5 segundos o no, no es el canal de Avatar es otro youtuber que hace una review y con 4 segundos es que no expulsa apenas gas y ya no sé que no hace nada de ruido. Vente un poco más. Llevamos unos 8 segundos, ¿vale? ¿12? Esto que has marcado aquí son las veces que has cargado con esta botella. Sí, en efecto pero era antes de hacer todas estas pruebas. Creo que hemos hecho unas 10 o 12 pruebas. ¿Cuántas cargas puede aguantar una botella? Por ejemplo como la de Red Wolf que son exactamente 600 mililitros. Está un poco vacía, ¿eh? Está... que no le queda nada. Hay que sumarle unas 10 rayitas más. Tienes... por ahora tenías 14 unos 24 usos con una botella. Sí. Bueno, no está acabada, ¿vale? No está gastada del todo o le queda. Vale, vamos a hacer la prueba en esta habitación. Podéis ver el eco que hay con mi voz. Mira, me da la sensación de que ha hecho más ruido el impacto. ¿Le has quitado el seguro? No. ¿Le has quitado el seguro y te ha explotado la mano? Sí, tío. Pero porque primero la había impactado contra el suelo y así me ha salido todo el gas. ¿Te ha pasado ya dos veces? Sí, porque estoy retarder. No, no. ¿Sabes por qué te ha pasado? ¿Cuántas veces has tenido que utilizar una granada con seguro? Nunca. Simplemente tienes que cambiar el chip y entender que el concepto de quitar la anilla es quitar el seguro. Sí. Igual lo que pasa es que si le quitas el seguro y la agitas mucho se puede activar. ¿Qué te parece si lo probamos? Quita el seguro y empieza a agitarla. Mete bolas y vamos a probar lo mismo con la bola. Ya está quitado. ¿Vale? Agítala. Agítala como un jodido imbécil. Vale, nadie agitaría la granada así antes de tirarla. Claro. Entonces, no se activa si no es por un impacto. Dejada caer desde la cintura ha hecho un agujero en la tierra se ha quedado en esta posición sin rodar ha expulsado el gas no ha hecho mucho ruido y ha tirado bolas. ¿Qué concluyo yo de esto? Que es para interiores. Esta granada Red Bull nos ha dado dos y esta en concreto la estamos puteando bastante. Sí que es verdad que aquí podéis ver que ha tenido la carcasa una pequeña brecha que tampoco es nada, ¿sabes? Entonces, ¿se podría comprar una carcasa extra y ponérsela? La pregunta es ¿cuánto vale? Estás en la propia página web de Avatar y cuesta 99 euros. Una granada cuesta 99 euros. Vienen la granada y la carcasa. En este caso la de forma de lata. Es cara. Es una granada cara. Es carísima. Pero te ibas a tirar tú. ¿Qué? Te ibas a tirar tú, ¿no? Ah, ¿y luego la granada? ¿Cómo va eso? Claro, y luego... ¿No? Claro. No lleva gas, tío. Ya simplemente queremos ver cómo se queda la carcasa luego. ¿Me quieres volver a pasar? ¡Hostia! Ahora lo que ha pasado es que se ha salido el cilindro. Sí, te la has cargado. Pero creo que nunca serías tan inútil de tirarla así, ¿no? Baja, vamos a ver qué ha pasado. Lo que ha pasado es que estábamos haciendo una prueba absurda que es tirarla con fuerza desde un primer piso contra un suelo que está duro. El cilindro se ha salido de la carcasa porque la carcasa se ha quedado hecha mierda. Esta parte de aquí se ha roto, ¿la ves? Y esto, pues, se ha abierto un poco. Este tornillo de aquí se ha pasado. Entonces yo ahora intento cerrar con la mano y no vuelve. Ahora estaréis pensando estos de cápsula que gilipollas que se han cargado la granada mientras hacían el vídeo. Sí, pero lo hemos hecho a dredes. Es decir, tenemos dos, una que nos vamos a quedar para hacerle un uso más... Más civilizado. Más civilizado. Más corriente. Pero queríamos aprovechar que teníamos dos para la otra someterla un poco más a estrés. Vamos a poner el caso práctico de que somos un jugador lo suficientemente subnormal como para tirarla con fuerza hacia abajo desde un primer piso contra un suelo que está duro y lo que ha ocurrido es que el cilindro si no me equivoco está intacto. Bueno, se ha llevado por delante esta pieza de aquí. Esta parte de aquí. Esto es carcasa. Eso es carcasa. Vale, pero el cilindro está intacto. La granada en sí que es esto, está bien. Está de puta madre. Lo que se ha jodido aquí, ¿qué pasaría si esta fuera nuestra granada y se nos hubiera roto sin querer? Pues que tendrías que comprar otra carcasa. En la página web ponía las carcasas. Igual en Red Wolf sí que tienen, ¿no? En relacionados tendrá que estar, ¿no? No. Mírala. Esa es, ¿no? No, esa es... No, esa es la carcasa redonda para esta granada. Hostia. Claro, eso es lo que estábamos buscando. Mira, y de hecho está el precio. 47 euros. Dólares. Dólares. 47 dólares en euros. Unos 40 euros. Sí. Es cara, chicos, ¿eh? Avatar es carita, ¿eh? No va mal si la consideras como una granada de bolas, pero es cara. Mira, ¿queréis echarle un ojo a la granada? Oye, Roach, ¿sabes que los cápsules tenemos un modelo edición limitada? ¿Tenemos la granada Avatar de Avatar? A ver. Hostia puta. Puta mierda. Pero este, ¿este es Mr. Bean? Sí, tío. Se ha matado de Mr. Bean. Este es Mr. Bean, tío. Es horrible, tío. Vamos a hacer el video así, con esto así. Esta es la granada tuneada, la que lanzamos desde una primera planta y la reventamos. Aquí se puede ver cómo nos cargamos toda la parte inferior de la carcasa, todo el núcleo, la zona donde se enrosca el núcleo la he tenido que pegar con superglue y de momento funciona. Y lo importante es que funcione esto, ¿vale? Esto es lo importante que funcione, porque la carcasa al fin y al cabo... En cuanto al producto, las principales pegas que le encuentro son el poco sonido que hace y como ejemplo pongo el de una partida donde no se dieron por eliminados por no oír la detonación y el tamaño. Con la carcasa original tienes el inconveniente de no poder guardarla en los típicos portagranadas de 40 milímetros. Necesitas un pouch algo más abultado para poder guardarla. Y si hablamos de la carcasa Pokeball, necesitarás una mochila, map o drop pouch para transportarla. Con respecto a esta última, la carcasa esférica denominada Orb está recubierta de goma. No es totalmente rígida. A mí el funcionamiento de rodarla y que explote cuando impacta en la pared no me acaba. Prefiero darle otros usos como a la petanca cuando te compras la carcasa Orb que es la Pokeball que nosotros llamamos te viene dentro un pequeño catálogo que son los nuevos modelos que están por venir. Aquí tenemos lo que es el núcleo original que es lo que se combina con cada una de las carcasas. Esta es la carcasa original. Entonces nosotros por ejemplo ahora tenemos esta que es la estándar y la Orb. Pero están otras más por llegar. A mí, de todas las que más me gustan, si no es esta, la roja, la Little Load, esta negra, la Little Load Skin. ¿Todas expulsan bolas? Pues me parece que no. Estas sí que expulsan bolas porque tienen los agujeritos pero por ejemplo esta no tendrá orificios donde meterle las bibis. Esta simplemente será de sonido. Es el tamaño que cabe en un portagranadas del 40 milímetros. Estas las veo un poco tediosas. No caben demasiado bien. Esta no sé si tiene agujeritos o no. Esta igual simplemente es también sonoro. Es que mire cómo queda. Ya, ya, ya. Nos la vamos a quitar, ¿verdad? Nada, lo dejamos ahí. Es que más el tamaño perfecto, ¿eh? Lo he recortado mucho, claro. Entonces, aquí están las dos piezas de la parte superior. Hay que decir que realmente el tema de piezas es muy intuitivo. Y muy sencillo. O sea, nos hemos quejado un poco pero lo que es esta parte del núcleo está bastante guapa, ¿eh? Súper sencilla. Esto será la válvula que hace que... Sí, cuando impacta se mueve y entonces es cuando libera. Y esto, mira. Lo sacamos, ¿vale? Y ya está. No tiene más. Hostia, la mierda que lleva dentro, ¿sabes? El montaje la verdad es que es bastante sencillo. Ponemos esta parte. La válvulita esta. La parte superior. Así. No parece complicado. Y ya está. ¿Ves? Ahora que está la parte inferior bajada sí que se puede poner el seguro. Lo que diferencia a estas dos carcasas es que esta es un plástico duro y esta es más blandito. Es lo que no me ha gustado que las carcasas yo diría, bueno, pues serán 10, 15 euros. No, son más caras. También es verdad que no es simplemente una carcasa de plástico ya. Podéis ver aquí que tiene esta zona metálica en el interior. Tiene los orificios para las bolas. Tiene las gomas para que no se salgan. Esta es más compleja porque tiene la parte acolchada la parte que no. Bueno, realmente está toda esa acolchada. Toda, toda, toda. Que la granada en sí sea un poco cara pues es como que ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero las carcasas las he visto un poquito caras. También estábamos mirando el precio de esta que seguramente sea la más cara de todas, ¿no? Hace poco ruido yo no la calificaría como una granada sonora. No sé si con la otra carcasa la que es más fina igual hace más ruido o algo así. No lo sé. Pero lo que sí que veo es que es una granada cara y teniendo en cuenta teniendo en cuenta que hay otras granadas como por ejemplo estas otras que Red Wolf ya nos mandó hace tiempo que más o menos hacen lo mismo, ¿no? Y son un poco más económicas sí. Os vamos a decir que esta granada la Avatar nos parece cara. Esto que baila así es normal porque no está activada. Es que cuando cae con el acolchado como que no detona, ¿no? Ya, pero lo que acaba de ocurrir ¿es bueno o es malo? Yo no sé desde qué punto es que mira cómo bota. Vamos a hacer muchos lanzamientos y la vamos a probar porque para eso está. Esta no la vamos a lanzar desde un segundo piso. No. Desde la cintura dejala caer. Bueno, ¿ha explotado? Sí, porque la he tirado así. No así. Vamos a tirarla de canto, ¿vale? Y botó. Vale, ahora la vamos a dejar caer desde la cintura pero va a impactar sobre la parte redonda que es la parte de goma exacto. Es la parte que está colchada y va a botar. A ver si detona. Pues sí. Cargala, cargala. Pues ahora sí que lo guarda. Ahora no tiene fugas. Vamos a probar la Pokeball en distintos terrenos. Más duros, más blandos, césped, etc. Está aquí queda de mierda, tío. Sí, está un poco sucia. Sí, fuga. Ahora no fuga. ¿Te cabe en el bolsillo ese? Es que el caldón vale para todo, tío. Vale. Ah, mira, sí que entra así. Vale, pues ya está. Entonces la granada es perfecta. Cógela y la vamos a tirar en lo más mullido posible. Ahí. Ahora es que tengo un don para encontrar sitios donde me explotan las granadas. Sí, un montón de cables aquel, ¿no? Cuando salió de ahí. Claro, pero cuando sí que toca luego algo con la parte del cilindro sí que... Igual es que está sucia y ya se detona en el primero pero le va costando poquito a poco y puede se tarda un segundo más. Con la tontería la habremos tirado hoy no sé, 15 veces o más, ¿no? 15 veces, pero la hemos tirado. Bueno, pero para eso está... Lanzándola, haciéndola jugar a la lente. Sí, pero para eso está, está para estresarla. Desde luego, no me cabe duda que la granada es resistente. Lo mismo, yo creo que está sucia, tío. Pero es que la estamos llenando de mierda. Pero para eso está. Sí, sí, sí. ¿Tú vas a un campo que esté limpio? No. Pues lo limpio yo. En mi opinión, por el precio que tiene, sus prestaciones y su funcionamiento, para mi modo de juego y poder adquisitivo, me inclinaría por otras granadas como la Vars o la Ciclón. A primera vista, igual más de uno pensáis. Uy, mira, otra granada más. Y ahí empieza una retaíla de frases del tipo Si nunca juego CQB, seguro que la acabo perdiendo por en medio del monte. ¿Para qué me voy a gastar el dinero si luego la gente no se da por eliminada cuando la tiro en una habitación? Es un desembolso muy grande tanto la granada como cada vez que la tiras. Estas y muchas frases más las oigo cada vez que a algún jugador os dejamos probar la granada. Porque en realidad nos interesa saber vuestra opinión. Y todas las frases que he mencionado anteriormente, sí, tenéis toda la razón del mundo. Si antes solo hiciesen caso a este feedback, ni habría investigación, ni habría desarrollo, ni innovación en el Airsoft. Así que como siempre decimos, informaos, buscad datos, opiniones, reviews y todo tipo de contenido que os sirva para decidir vuestra compra. Nos vemos en el siguiente vídeo. es tan grande como una rodilla. Como una rodilla. ¿Por qué no has dicho otra cosa? No sé, una rodilla. Porque la tengo a la mano. No, es tan grande como una rodilla. Oye, ¿somos los Harlem Globes Airsofters? ¿Te la puedes pasar con el seguro? No, no detona. Tengo una aquí, pásame la granada. Sin ningún problema, que no va a detonar. Es que niña está inventando cositas. No va a detonar. No importa la verdad de opinión. Pruébala. Do it. Just do it. Al vecino de al lado no, por favor. Está el seguro, ¿no? Me ha dado en la rodilla. Has dado un rodillazo en la rodilla. Cuatro. Cuidado, Carlos. Cuidado. Es bueno. ¿Consiérate rodar así, rollo futuro americano? Sí, claro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Vaya, vaya. ¿Os acordáis de la bola esa que tenía un globo de agua dentro? Si lo hacías con cuidado no explotaba, pero sí. La... ¿Esplash ball? Que era que lo pinchaba cuando lo tratabas no yendo. ¿Me estás diciendo que es el mejor balón del mundo por solamente 100 euros? ¿En qué momento he dado la idea de lo del globo de agua, tío? Lo he saboreado. Ponle esa mierda. Sí que tenía, hijo de puta. Ficali, ya saco de esa mierda. Espera, voy a hacer más publicidad aún. ¿La pongo así? Espera, espera, espera. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Qué miga? ¿Tiene fugas? A ver. ¿Esto tiene que estar enrasado? Sí. Sí, ahí igual habrá que... Yo creo que no la bajó de... No creo... Pero, chicos, jolín, que solamente estábamos chutándola. Está un poco fría también. Sí, 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 está muy fría. A ver, la estamos usando un poco... sin parar. Sigue perdiendo. Bien, bien, vale. Yo tengo una duda. ¿Cómo funcionará esto en una piscina? Pues se hundirá seguro, ¿no? ¿Pero explotará en el agua? No creo... Eh, no, no, ahí no, lo tires, eh. Tocará limpiarla, volverla en grasa... Es que, ¿has visto la mierda que hay ahí? ¿Es agua? Sí, sí, sí. ¿Quieres hacer una recreación del vídeo en el que buscabas una granada en una piscina, ¿verdad? Pues igual esta explota, eh. Pues igual, sí. No, se se hunde. Hay un nuevo modo de muerte silenciosa, ¿qué es esto? ¡Aaah! Dios, tío. ¡Multicia de mierda! ¡Toma, caca en la espalda! Puto perro. Ahora.